Voy a intentar no caer en la deformación profesional y no caer en la argumentación jurídica, sino hacer una argumentación política, porque hoy nos trae el Partido Popular una moción verdaderamente sorprendente. Nos pide que las fuerzas políticas que componemos este pleno votemos en contra de lo que estas mismas fuerzas políticas hemos votado en una proposición no de ley y vamos a votar ahora en una proposición de ley en el Congreso de los Diputados. Es decir, que nos pide el Partido Popular que votemos en contra de nosotros mismos y de nosotras mismas, insólito. Es para colocarlo en el Museo de Ocurrencias Políticas. Nos pide que no prospere la propuesta de eliminar la cadena perpetua que el Partido Popular ha incorporado al Código Penal. Sí, hay que, como decía mi compañera y, como digo yo misma, hay que llamar a las cosas por su nombre, porque son lo que son, como decía el señor Berlido. El PP, en plena orágine de recorte de libertades, junto a la ley Mordaza y otras medidas que nos hacen ser una sociedad menos libre, ha introducido en el ordenamiento la cadena perpetua, camuflada vergonzosamente bajo la denominación de prisión permanente revisable. Le podían haber llamado estancia penitenciaria reflexiva. También está dentro de las ocurrencias políticas, pero lo que es, es y esto es una cadena perpetua, que además está proscrita expresamente en nuestra Constitución, no por cualquier cosa, sino porque veníamos de 40 años de dictadura donde la cadena perpetua había sido una de las violaciones de derechos humanos más deleznables de nuestro país. No es necesario, no obstante, que glosemos que acabar con la pena de muerte y la cadena perpetua bebe de tradiciones del pensamiento de la izquierda o del liberalismo ilustrado, que superan el despotismo del antiguo régimen al que está volviendo el Partido Popular. No es necesario que gastemos muchas palabras en razonar que esa medida va contra los preceptos constitucionales y nos convierte en una democracia de poca calidad. Queremos señalar por qué se presenta esta moción sabiendo que no va a prosperar, porque es un sinsentido y no es otra cosa que una lamentable maniobra política de un Partido Popular muy nervioso. En primer lugar, porque es el soporte para poner en marcha una operación de despiste que quite el foco de Bárcenas, de la Púnica, la Gürtel, la Lezo, la Madeja y tantas otras actividades corruptas protagonizadas por la banda que ni se ha disuelto ni la cúpula ha sido desarticulada y para cuyas actividades no se pide cadena perpetua. Ni siquiera se ha pedido que no prescriban los delitos de corrupción. Adelantamos ya que presentaremos una moción en ese sentido. En segundo lugar, es una maniobra dirigida a intentar desgastar a ciudadanos. Su propio portavoz, en este caso, lo ha señalado. No ha digerido aún la ingratitud de estos sectores de derecha que intentaban fidelizar aporreando a la gente que intentaba votar o disolviendo un Parlamento aplicando no el artículo 155 de la Constitución, sino el que Fraga no pudo colar en la carta magna y que les han dejado tirados votando a la otra derecha. Y han pensado que lo mejor es montar y ganar un concurso de facha. Quieren trasladar que somos más de derechas que ciudadanos. Y para eso están avivando las bajas pasiones de un sector de la sociedad, están activando el populismo punitivo y están propiciando el embrutecimiento de los instintos más primarios. Están sacando la galería de crímenes y criminales indeseables para hacer política. Diana Kerr, Marta del Castillo. Usted, señor Bellido, hablaba el otro día incluso de Bretón, que no está condenado con esta pena. Y lo están haciendo de la forma más miserable. Saben que un código penal sensato se hace con la cabeza fría y no estimulando las píceras. Pero les da igual. No estamos hablando de votos, no estamos hablando de libertades, perdón, no estamos hablando de buscar las mejores fórmulas contra la delincuencia, estamos hablando de votos. Y de eso se trata. Y así, puedo decirles que acaban ustedes de aprobar un pacto de Estado contra la violencia machista. Un pacto que para esta formación planteaba numerosas reservas, porque nada acabará con la violencia machista sin acabar con el sistema patriarcal que la sustenta. Pero un pacto que ustedes promovieron y que publicitaron, y mucho. Ustedes están ahora utilizando los últimos casos de violencia machista para sostener esta pena contraria a los derechos humanos, sin acordarse de ese pacto que anunciaron a Bombo y Platillo, pero del que se han salido desde el minuto uno, por la vía de los hechos, por la vía del no dotarlo económicamente, por la vía de ignorarlo y de ningunearlo. Y yo sé que ustedes me acusan de tener intervenciones exaltadas. Y en este caso pueden decir que es verdad, a pesar de que estoy intentando mantener la tranquilidad. Y es verdad porque mociones como esta me indignan. Mucho más cuando se utiliza la violencia contra las mujeres para justificar la indignidad en vez de utilizar recursos para acabar con esa violencia. Señor Bellido, la vida no es lo que es, porque sí, marcada por el destino, sino que, como ha señalado el señor Aguilar, viene marcada por la política social. La vida no es igual aquí que en África, no es igual aquí que en Suecia, y efectivamente el Código Penal es el fracaso de la política social. ¿Qué están ustedes haciendo por la reinserción? Nada. Hablan de que esta medida está impuesta en muchos países de Europa. ¡Mmm! ¡Qué bien! Vamos a entrar en el ranking de aquellos que violan los derechos humanos. Deberíamos equipararnos… Señora de Blanco, tiene que acabar, por favor. Deberíamos equipararnos a estos países, aunque fuera para acercarnos un poco a la política social, por lo menos en el salario mínimo interprofesional y no en esta indignidad. Agradezco al señor Aguilar su intervención y apoyaremos la enmienda del Grupo Socialista, aunque la consideremos innecesaria, al estar implícita en el voto en contra. Pero cualquier intento de pedagogía contra la barbarie, aunque parece que inútil, es digno de apoyarse. Nada más. Muchas gracias.